Hola, soy Flor López, presidenta de MPI, capítulo Caribe Mexicano. Y tuvimos el gustazo de tener aquí a Diego con esta maravillosa conferencia que nos dejó a todos los días en shock y con la boca abierta. Y nos ayuda a perder esos miedos que tanto tenemos allá adentro y que tenemos que sacar. Diego, maravilloso, muchas gracias por estar aquí con nosotros en MPI, Caribe Mexicano y en el evento de Vive Mais, segunda edición en la Riviera Maya. Aquí los esperamos en el Caribe Mexicano.